Hola, aquí estoy siempre y quiero darte una razón para vivir. Ser feliz no es tener una vida perfecta, sino saber reconocer la belleza y el valor de las imperfecciones. Así que date una oportunidad para vivir. Hola, aquí estoy siempre y quiero darte una razón para vivir. Mi razón para vivir es cumplir pequeños objetivos para alcanzar grandes sueños. Hola, aquí estoy siempre y quiero darte una razón para vivir. Siempre tienes a alguien que te apoya y a alguien a quien le importas. Hola, estoy aquí siempre y quiero darte una razón para vivir. Esa razón es la motivación que tenemos cada mañana. Cada uno de nosotros es un mundo diferente. El hecho de poder abrir nuestros ojos, de sentir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya nos debe motivar a cada día sacar la mejor versión de nosotros mismos.